Bueno, pues buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una jornada súper interesante y de verdad que va a ser un placer de hablar sobre ilustración científica. Como bien ha dicho Nora, pues yo llevo trabajando en ilustración científica 10 años. Es un periodo muy corto de tiempo, pero bueno, la verdad es que han pasado cosas muy interesantes y bueno, me gustaría compartirlas con vosotros. La ilustración científica es una herramienta que utilizamos para hacer ciencia visual. Ya lo decía Goethe que verdaderamente no entendemos una planta hasta que no la ilustramos. Entonces, la ilustración científica genera esas imágenes y también nos va a servir, esto es súper importante y donde la mayoría de los ilustradores y las ilustradoras trabajamos, en comunicarlo. Vamos a comunicarlo a una audiencia muy variopinta, con perfiles muy diferentes, con conocimientos científicos muy diferentes y que tienen también funciones diferentes en la sociedad. La ilustración científica va a ser capaz de adaptarse, vamos a poder hacer ilustraciones para el pueblo, digámoslo así, o también vamos a poder hacer ilustraciones mucho más técnicas para que las personas expertas se comuniquen entre ellas. Y la ilustración también va a aparecer como la ciencia en soportes muy diferentes, la podemos ver en una presentación, la podemos ver en la web, en una pared. Y bueno, pues me gustaría traeros unos proyectos o algunas pinceladas que me parecen muy interesantes de cosas que están pasando y como puede ser este proyecto de ciencia en la calle llevado a cabo por la Universidad de Pamplona y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, donde utilizando el mobiliario urbano tenemos la oportunidad de contar ciencia en la calle. Luego, pues bueno, colaboraciones con el Máster de Ilustración Científica y la misma cátedra, pues se ve muchísima ilustración científica en las redes sociales. Y por supuesto, pues teniendo el día de hoy, pues tenía que decir que claro, que la ilustración científica ha conquistado también el género cómic desde mi punto de vista. Y decir, como bien decía Nora, pues que la ilustración científica siempre va a ir acompañada de textos, o sea, es un binomio, necesitamos textos e ilustración. Eso sí, dependiendo del peso de unos y de otros, pues vamos a tener diferentes formatos, pues no va a ser lo mismo una figura en un paper que una infografía o un cómic. Pero ¿por qué la imagen? Esto ya ha salido en las mesas anteriores. Bueno, le dedicamos muchísimo espacio, muchísimo volumen a nuestro cerebro, pues a procesar la información gráfica. Somos capaces, como decía Odey, que ahora no lo veo, pero cuando ves una imagen, o sea, la procesas en paralelo, o sea, a la vez, en global. Sin embargo, otros lenguajes, como puede ser el de las palabras, tenemos que ir palabra por palabra, escuchando o leyendo, y claro, eso lleva su tiempo. Y entonces, vamos a decir, somos más eficaces viendo que leyendo. Pero eso no significa que no tengamos que unir los dos lenguajes. Pero sí que es verdad que a veces entendemos mejor las imágenes, incluso las recordamos mejor, y si combinamos con los diferentes sentidos, pues podemos tener un efecto mayor en la memoria. Incluso las imágenes nos parecen que son más veraces que los textos. Entonces, por todo ello, tenemos que utilizar las imágenes en ciencia, es fundamental. Pero tenemos diferentes tipos de imágenes, tenemos fotografía, dibujos, ilustraciones, tenemos vídeos, ¿cuál tenemos que usar? Pues de nuevo, lo que se ha visto en la jornada de hoy, hay que combinar, pues dependiendo del contexto en el que estemos, pues utilizaremos una u otra, o los recursos que tengamos. Pero claro, ¿por qué la ilustración? Bueno, para mí, no sé qué pensarán los demás dibujantes de la sala, o ilustradores, ilustradoras, pero bueno, para mí esta es la virtud de la ilustración, que partimos de un folio en blanco, de algo en blanco. Entonces, tú lo puedes crear desde cero. Entonces, puedes hacer esa labor de síntesis, que hablábamos por ahí, o esa labor de quitar ruido, o de solo destacar esta parte. Entonces, esto nos lleva a, bueno, diferentes usos o modelos. Por ejemplo, la ilustración científica nos va a ayudar a describir. Y esta es la típica pregunta que se le hace a los ilustradores y a las ilustradoras que hacen flora y fauna. Oye, pero, joe, con las supercámaras que tenemos hoy en día, ¿yo tengo que hacer una ilustración que es mucho más costosa? Bueno, pues la respuesta es, la fotografía es una instantánea. O sea, si ahora tenemos que hablar del Homo Sapiens, que alguien venga aquí y me saque una foto, pues no va a ser representativo. Entonces, si podemos con la ilustración ponernos con la persona experta que nos vaya diciendo qué es lo que tenemos que sintetizar, qué es lo que tenemos que destacar, qué es lo que tenemos que contar, ahí vamos a poder acercarnos más a esa realidad. Bueno, la ilustración supera la fatalidad. Esto lo saben muy bien los paleontólogos, bueno, la paleontología, la arqueología, que son ciencias que no se conciben sin el dibujo. Supera la escala. Bueno, Francesc ya nos ha puesto un montón de ejemplos, ¿no? O sea, supera la escala, nos puede hacer visible lo invisible, la ilustración. Nos compara muy bien, esto es súper útil para explicar ciencia, salud, enfermedad. Nos explica el por dentro, nos explica el por fuera. Ya sé que estamos hartos y hartas de ver esto, pero nos ordena ciclos o procesos que son muy difíciles de entender. Y bueno, la tabla periódica que también ha salido anteriormente es, vamos, es un trabajo de diseño gráfico que es impresionante, ¿no? Y ver cómo ha ido cambiando durante la historia, ahí se ve el trabajo. Y luego, pues bueno, también la ilustración nos puede ayudar a ilustrar datos. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Bueno, ya hemos dicho que genera conocimiento, que nos ayuda a comunicar, bueno, nos explica, ¿no? Nos explica. Entonces, nos ayuda a entender. Y ahora algunos ejemplos voy a poner aquí que a mí me parecen súper significativos, ¿no? Mejora la comunicación entre el paciente y el profesional. ¿Y esto por qué lo cuento? Hace un año y medio a mí me diagnosticaron un cáncer, aparte de la noticia. O sea, tú vas a la consulta y no hay herramientas. O sea, no tienen herramientas de contarte lo que te pasa, cómo va a ser el proceso, qué. O sea, yo decía, por favor, que alguien me ilustre esto, ¿no? O sea, ahí, o sea, lo necesitamos verdaderamente. La ilustración haría un papel fundamental. Nos explica cómo hacer. ¿Cuántos diagramas o cuántos dibujos hemos visto de cómo nos tenemos que lavar las manos, cómo nos tenemos que poner? Bueno, pues otro ejemplo. Nos ayuda a tomar decisiones. Esto es fundamental. Esto son los gráficos que seguramente todos y todas hemos visto en esta sala de los infografistas del país. Ha sido un trabajo, además, muy galardonado. Y, bueno, que nos ayuda a tomar decisiones a nosotros y a los que hay más arriba, claro. Nos ayuda a la ilustración. Esto es un ejemplo de ilustración naturalista. Nos ayuda a valorar, en este caso, la biodiversidad. Esto es un endemismo vasco, el único endemismo vasco que tenemos. Esta plantita está aquí y hay que cuidarla. Entonces, nos ayuda a valorarla. Nos puede ayudar a gestionar también, ¿no? El piso neuropio, de nuevo, pues está en crítico peligro de extinción. Nos educa. Si lo hacemos bien, nos educa en igualdad. Antes, en la primera mesa, ¿no? Se hablaba de estereotipos. Evidentemente, la ciencia, pues la hacemos nosotros, bueno, personas normales, que tenemos nuestros estereotipos. Vivimos en un contexto histórico y estamos contaminados. Darnos cuenta de eso y que la ilustración, como hemos dicho al principio, que las imágenes son tan importantes, perduran tanto en nuestra memoria, nos pueden hacer esa, ¿no? Que, pues eso, también Juanjo decía, el capitán trueno, joe, mira cómo le marcó, ¿no? Pues, bueno, total. Que si la utilizamos bien, pues nos puede ser una herramienta en este sentido también. Y luego, esto también se ha comentado, ¿no? En el proyecto del cómic, como los chavales, pues aprenden, ¿no? Es una herramienta de aprendizaje y esto es fundamental. Más cosas. Transmite sentimientos. Seguro que conocéis a Pazos y a Mola Saber. Tiene el sombrero. Y una cosa que nos interesa a todos mucho a la hora de comunicar es que la ilustración científica tiene la capacidad de atraer. Entonces, si tú atraes con calidad, atraes, luego explicas, ayudas a tomar decisiones, pues, bueno, ya tienes aquí a la audiencia. Bueno, y eso era un gráfico de Fernando Batista, pues, un gran infografista de aquí, de Bilbao. Y, bueno, ¿cuáles son los retos, no? Como os decía, yo llevo 10 años en esto y, bueno, pues, he intentado salsear todo lo posible, ¿no? Y lo primero es dar a conocerlo. Entonces, pues, charlas como esta, pues, la verdad es que son como agua de mayo, ¿no? Creo que esto lo tenemos que hacer las personas, ¿no? Las que trabajamos en este remedio, porque al final queremos trabajar, o sea, o vivir de ello, ¿no? Aquí pongo a exalumnos del posgrado de ilustración científica. Y, bueno, echar un guante aquí si hay al otro lado, ¿no? Hay alguien que, bueno, hay que crear una asociación profesional de ilustradores, ¿no? Igual que hay asociaciones profesionales en otros gremios o colegios, pues, bueno, este es un reto y que necesitamos. Yo he hecho el guante, si alguien lo coge, pues, fantástico. Hacer mención de Ilustraciencia, porque no sé si lo conocéis o no, pero es un premio internacional de ilustración científica ligado a una exposición itinerante y que, bueno, luego se ha desarrollado ahora en diferentes talleres no reglados. Y, bueno, creo que durante mucho tiempo fue el referente, ¿no?, para decir, esto es la ilustración científica y mucha gente que no conocía esta unión entre dibujo o arte, podemos decir, y ciencia, ¿no?, pues, porque se animara y conociera este gremio. Luego, estamos aquí en el País Vasco, pues, me toca hablar, o sea, del Museo Laboratorium, porque ya llevan trabajando desde el 2016 en ilustración científica, cuando, bueno, que era algo, eran palabras, ¿no?, hace unos años, ¿no? Y, bueno, el Museo Laboratorium, pues, es el puente, ¿no?, para que hoy estemos hablando de ilustración científica. Hacen talleres, traen exposiciones, pues, utilizan la ilustración, ¿no? Entonces, creo que es un referente aquí, bueno, aquí, por ejemplo, en una exposición en colaboración con el posgrado y, claro, pues, llegamos al posgrado, ¿no?, que, claro, es para mí, pues, un proyecto muy personal, ¿no? Yo llegué a la ilustración científica sin saber de ilustrar, ¿no?, pues, como ha dicho Nora, pues, yo soy doctora en biología y, bueno, pues, hacía falta una formación. Estamos dando esa formación desde el 2017, lo intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? Nuestro objetivo es formar a los futuros ilustradores e ilustradoras, pero, claro, también tenemos la oportunidad de darlo a conocer. Entonces, tenemos la suerte de poder poner en contacto a nuestro alumnado con otras entidades y sacar proyectos finales. Entonces, mirad, o sea, hemos podido llegar a un montón de, bueno, aquí me faltan logos, ¿no?, pero, bueno, muchos logos de aquí, pues, bueno, ya os reconoceréis, ¿no? Y así, pues, vamos difundiendo, ¿no?, pues, lo que es este servicio y para qué sirve, ¿no? Hacemos charlas, exposiciones, pues, también. Y también tenemos un proyecto, bueno, hay varios proyectos, pero que intentamos llegar lo máximo posible, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un proyecto con Euskal Wikilaria, con la Wikipedia, pues, para hacer contenido para el público más joven. Entonces, vamos haciendo esa red, ¿no?, esa red para poder utilizar esta herramienta. Luego, para mí el segundo reto, pues, es la formación. O sea, hay que formar a ilustradores y a ilustradoras científicas, ¿no?, para que puedan hacer este trabajo. O sea, estoy de acuerdo que tampoco, que puede ser, pues, no especializarte y trabajar en ilustración científica, ¿eh? Como ha comentado antes Pan... Perdona, porque tu nombre es muy complicado. Sí, pero bueno, creo que la formación es un reto y no solo la formación en profesionales, sino la formación en las personas que hacen ciencia y las personas que comunican ciencia, porque no se pueden dibujar todo desde fuera, o sea, la propia persona, el propio científico-científica, pues, puede ilustrar su ciencia, pues, a cierto nivel, ¿no? Y, luego, pues, interesados y aficionados, pues, a hacer cursos, ¿no?, que ayuden a entender, pues, mejor la ciencia y que nos hagan disfrutar, ¿no?, mediante la ilustración. Y, luego, al alumnado en general, ¿no?, pues, por ejemplo, la semana que viene vamos a hacer un taller en la Facultad de Magisterio de aquí de Donosti y lo que vamos a intentar es dar herramientas a los futuros maestros y maestras para que con el dibujo puedan explicar la ciencia, la naturaleza en este caso, ¿no?, pero quien dice naturaleza, dice química, dice matemática, dice lo que sea, ¿no? Y, luego, por último, pues, bueno, por último, ante último, pues, fomentar el uso, ¿no?, que se conozca y que las entidades que generan ciencia, que comunican ciencia, pues, que aparezcan en las aulas, que estén en los centros de salud, como os comentaba. Y, entonces, esto me lleva al último reto, ¿no?, que me parece que, bueno, pues, es ambicioso, pero que necesitamos más investigación dentro de la propia ilustración científica, ¿no? Como, antes, no sé, en alguna mesa decían, pues, ¿qué es lo que funciona?, ¿no?, ¿cómo lee la gente?, para, en este contexto, ¿cómo hago para que la otra persona me entienda?, o ¿cuál es la mejor técnica?, o incluso, bueno, hablar también de cómo ha sido la historia de la ilustración científica, que es también la historia de la ciencia, que es súper apasionante. Entonces, estos son los retos de la ilustración científica, desde mi punto de vista, pero, claro, recordar que la ilustración científica, pues, está al servicio de la ciencia, tenemos un montón de problemas y que la ciencia va a intentar solucionar y que la ilustración científica, al final, pues, es una herramienta más, ¿no?, y eso sería. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.